Los mexicanos tenemos problemas sociales fuertes y nosotros consideramos que debemos de participar para resolverlos. Por lo que me encuentro con mi político, Miguel Alejandro, a quien vamos a realizar la siguiente entrevista. ¿Vive usted una vida en paz? Sí. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna preocupación. ¿Le gustaría que pudiéramos construir la ciudad de sus sueños? Pues sí. ¿Cuáles son las características principales de la ciudad de sus sueños? Que no tenga corrupción, la cero contaminación y que tenga buenas obras públicas. ¿Cómo deberían de participar los padres de familia en la construcción de la ciudad de sus sueños? Pues inculcando buenas actitudes a sus hijos. ¿Cómo deberían de participar los maestros? Pues aportando buena educación. ¿Cómo deberían de participar los gobernantes en la construcción de la ciudad de sus sueños? Pues involucrándose más con la sociedad para saber un poco más de las ideas que deben. ¿Cómo deberían de participar los empresarios en la construcción de la ciudad de sus sueños? ¿Cómo qué? ¿Cómo deberían de participar los empresarios? Ah, ok. Pues aportando la buena economía. Ok. ¿Cómo deberían de participar los jóvenes? ¿Cómo deberían de participar los jóvenes? ¿Cómo deberían de participar los jóvenes? Pues sí, o sea, con sus ideas de ellos. ¿Cómo debería participar usted en la construcción de la ciudad de sus sueños? Ah, pues aportando mis ideas. Muchas gracias, político Miguel Alejandro, por su tiempo. Y nos invitamos a construir juntos la ciudad de sus sueños.